El programa que está llevando a cabo la Cámara Nacional de Comercio para promocionar el voto ha tomado más fuerza, ya que más comercios se han unido para promocionar el voto entre sus clientes. Este programa consiste en premiar a los ciudadanos que realicen su voto a través de descuentos y el regalo de productos por parte de los comercios afiliados a la Canaco. Ya tenemos más de 50 empresas, que nuestra meta era llegar a 30 y fácilmente llegamos a 50, seguimos invitando a los comerciantes a que se unan. Este programa está dando buenos resultados en la promoción del voto y que se sumen los afiliados, los comerciantes y la ciudadanía en general a que salgan a votar el día primero de julio y que no se queden en sus casas, que salgan y que elijan ellos a sus candidatos. También los invitamos a que conozcan bien las propuestas de cada candidato antes de elegir y pues qué mejor que el voto sea premiado con descuentos el día primero de julio. Nos pueden visitar en México, cuenta con mi voto en Facebook, donde encontrarán la lista de comercios que están dando descuentos, así también van a salir desplegados en el periódico y en las pantallas electrónicas que están alrededor de la ciudad. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.